Llegamos al precioso pueblo que se llama Gualterio, ahí lo tiene usted mire, venía conduciendo, ay oiga que bonito, mire venía por allá por esta carretera, nunca había venido por acá, que bonito el pueblo oiga, el camino, déjele digo que me llamó mucho la atención, hasta me quiero regresar, había unas piedras bien grandes y unas cuevas y ahí mire algo adentro, como que ahí viven las personas, dije no, pues también no puedo ir ahí, no sé quién vive ahí, pero ahí mire algo interesante, motivo para regresar, se llama Gualterio el pueblo, dicen, ahí un día le pregunté a una señora, que le mando un saludo, no recuerdo su nombre, le dije oiga, y por qué se llama Gualterio, o qué significado tiene Gualterio, y dice, ah, es que antes aquí, como es de minas por aquí, había un señor que se llamaba Walter, un americano, era el chido, el patrón, Walter, y pues de ahí salió Gualterio, o sea, como cuando dicen, no vayan allá con los Panchos, vayan allá con los estos, aquí estaba muy bonito un lugar, un lugar, es un balnario, oiga, agua muy limpia, unos árboles bien grandotes y bonitos, venga y conozca Gualterio, Gualterio Zacatecas, muy, muy bonito, he tenido la oportunidad de venir para acá otra vez, cuando pasaban, todavía mi padre, Dios mío, pero estaba en la troquita, y... y... ah, yo le digo que traigo el sambre, que no me gusta... ah, sin la palabra, a mí se nos está cruzando con mi compa El Ranchero, allá en Sombrerete, pero es que la bodega ya está creciendo y, por Dios, ahí le entro a los fejoles, a todo, entonces el balnario, vamos a ver dónde está el balnario, tá por allá, de qué lado, pero aquí vamos a presentarle Durango para la derecha, Chalchibuites para allá, ok, muy bien, vamos a conocer un poquito, entonces, me agarro ya malo, no, no creo, es que allá están los árboles, pero por aquí está un lugar, como les digo, es un balnario, y vamos a conocerlo para que se dé cuenta usted del bonito lugar, el bonito poblado, 16 de marzo van a estar los sembradores de la sierra, dónde le, qué le pareció ya, qué barbaridad, miren, ahí va el agua, bonito, igual, ley, se creen para encontrar esas personas, miren, bien bonito, miren, que están, miren, allá los pájaros, allá arriba de la mera copa del árbol, un saludo para toda la gente de por aquí de Walterio, y yo los felicito por, por su buena onda, verdad, de tener aquí limpio siempre, miren, aquí va la seca, recuerdo yo bien cuando, miren, los caballos, cuando pasé por aquí una vez, hombre, aquí apenas para venirse, y miren nada más, aquí, la esta de aquí, bien bonito, el pueblo de Walterio, la gente lavando, la gente bien, bueno, vamos a ver qué va a pasar, adelante, caminante.